Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, 10 dólares una y otra vez sin vender nada. No tienes que vender, pero vas a recibir 10 dólares una y otra vez cada que alguien se registre aquí donde te voy a decir. No te vayas porque este va a ser un vídeo súper cortito y súper potente. Te voy a dar mi estrategia, la que estoy usando y me está resultando súper bien esto que te voy a decir y ganarme 10 dólares una y otra vez sin vender absolutamente nada. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Hace unos días en un vídeo te hablé de unos programas muy buenos de Amazon, Amazon afiliados. Bueno, pues vamos a centrarnos en uno de ellos que es Amazon Audible. Te voy a mostrar lo que es Amazon Audible o Audible, Amazon Audible. Esto es Amazon, es mi cuenta de Amazon de afiliado. Fíjate que me aparece esta barra. Si aparece esta barra quiere decir que soy afiliado. Si no aparece quiere decir que estoy en mi cuenta de comprador y me aparecería únicamente esto. Bueno, yo aquí voy a vender audiolibros porque pagan muy bien. Este es el programa disociados de Audible y dice que tenemos un acceso ilimitado a más de 90.000 audiolibros y contenido exclusivo. Yo no voy a vender libros, voy a vender otra cosa y ahora te voy a decir cuál. Para que veas lo que ganamos, 10 euros cuando un usuario elegible se registra correctamente. Usuario elegible, es decir, que no esté repetido, que sea mayor de edad, en fin. Y 15 euros cuando el usuario que ya haya disfrutado de la prueba gratuita se registre a la suscripción de pago. Pero bueno, yo no tengo que esperar estos 15 euros. Yo con 10 euros ya estoy contenta si se registran a la prueba gratuita correctamente. Promocionar es fácil. Aquí me dan un enlace y con este enlace es el enlace base para que yo pueda utilizarlo en cualquiera de los contenidos. Aquí me dice cómo promocionarlo, ves, me pone el ejemplo y el ID de afiliado, en fin, las sugerencias que tiene, las preguntas frecuentes. Por ejemplo, ¿debe un usuario completar la prueba gratuita de Audible antes de recibir el pago? No, lo voy a recibir cada que un nuevo usuario cumpla con los criterios determinados para la prueba gratuita o la suscripción. Puedo llevar el seguimiento de cuántas suscripciones llevo y dice que sí que lo vamos a llevar a través de nuestra central de afiliados como siempre. Y ahora lo que voy a hacer yo es buscar algo que promover. ¿Qué va a ser eso? Bueno, en mi caso me está resultando mejor no los libros, sino esto que te voy a decir. ¿Ves? Aquí dice Audible, libros y originales. Y yo me voy aquí a esta parte. ¿Ves? Bien originales, publicaciones, bla, bla, bla. Y yo voy a ver podcast. Yo lo que voy a promocionar son podcast. Hay un montón de podcast, pero lo que yo voy a promocionar es algo que a la gente le va bien. Hay varios que son interesantes, como el de Año Cero. De verdad, no sabes la cantidad de gente que hay que le gusta este tipo de temática. Además es exclusivo, está muy bien. Y yo voy a promocionar esta. El Club de la Comedia. Comedia para llevar. Temporada 1. Hay 4 temporadas, pero yo voy a empezar por la 1. Porque así soy, me gusta empezar por la 1. Y simplemente voy a coger aquí donde dice texto. Y voy a comprar el enlace acortado. Aquí ya está mi enlace de seguimiento. Yo ya no tengo que poner nada. Lo tengo. Y lo que voy a hacer es irme a Canva. Y en Canva voy a hacer un par de posts. Bueno, voy a hacer muchos. No te voy a mentir. Voy a hacer un montón. No un par. Pero yo te voy a mostrar un par de posts que voy a poner en mis redes sociales. Son estos. Son diferentes. ¿Ves? Voy a hacer esto pequeñito. Y esto lo voy a ampliar. Para que veas exactamente. Fíjate lo que pongo. Mucho tiempo en el coche. Llega de buen humor con el mejor podcast de comedia. Para llevar. Sin anuncios. Sin anuncios porque es de la suscripción de Amazon. Y esa no tiene anuncios. Le pongo una imagen ahí. Y pone accede ahora enlace en la bio. Si pongo enlace en bio, ya sabes que estoy hablando de Instagram. Pero puedo poner también acceso en el enlace. Y es igual de válido. Luego hay este otro que dice 30 minutos de risa sin parar. Comedia para llevar podcast gratis y sin anuncios. Enlace en mi bio. Estos yo los voy a descargar. Y los voy a poner en mi cuenta de Instagram. Los voy a poner también en Pinterest. Y los voy a llevar directos a esta página. Que es donde yo he pedido el enlace. Y aquí la gente ya verá que es gratis. Que no van a pagar nada. Que van a disfrutar un montón. Que la prueba es de 30 días. 90 si son de Amazon Prime. Ojo 90 días. Que son 3 meses gratis. Si pertenecen a Amazon Prime. Está súper genial. Listo. No solo lo voy a poner en Instagram. También lo voy a poner en Pinterest. Voy a hacer pequeños videos. Y los voy a subir como shorts. Los voy a poner en Reels. Y de esta manera yo voy a empezar a generar ingresos. Y además si no quiero llevarlos directamente a Amazon. Lo que puedo hacer es una landing page. Haré una landing de este tipo. ¿Ves? Como esta. Y aquí le voy a poner. Escucha la temporada 1. Escucha la temporada 2. Escucha la temporada 3. Escucha la temporada 4. Y como en Amazon yo tengo las 4 temporadas de este podcast. Esta es la temporada 1. Pero yo sé que están las 4 temporadas. Y está súper bien. O también puedo poner. Escucha a Galder Varas. Escucha a La Prados. Escucha a Miguel Campos. Escucha a Virginia Ries. Bla 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 bla. Todo aquí en mi paginita esta. Lo que le voy a hacer es poner un pop-up de salida. Y ese pop-up. Hombre les voy a pedir simplemente su nombre y su correo. Y yo les estaré enviando constantemente correos. Para que se apunten a este tipo de podcast. Y si no es ese. Pues otro podcast. Pero yo lo que quiero es vender la oferta de Audibel. Porque me paga súper bien. Me paga 10 dólares por cada registro gratuito. Y 15 por cada suscripción de pago. Entonces como ves no es complicado. Simplemente tienes que buscar exactamente lo que quieres promover. Yo no promuevo la suscripción completa. Porque la gente se abruma. Si ve aquí que tiene 90.000 títulos. Se echa para atrás. Dice yo no tengo tiempo para 90.000. ¿Y qué hago? Bueno pues voy muy muy específica. A un tipo claro de producto. Solo un tipo de producto muy sencillito. En este caso de comedia. Porque a todos nos gusta reírnos. Entonces bueno. Pues eso está muy bien. Y de esta manera estoy generando. Ahora mismo me está yendo bien con esta estrategia. Te la paso directamente para que la uses. Antes de que se queme. Porque está muy bien. Y empieces a generar ingresos constantes. Con el programa de Amazon Audibel. Que está pagando súper súper bien. 90.000 audios. Y nos está pagando 10 euros. Por prueba gratuita de Audibel. Y 15 cuando se den de alta. Pero oye con la prueba gratuita. Ya tenemos más que suficiente. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Este ha sido un video súper cortito. Para que tú puedas ver. Como puedes generar 10 dólares. Una y otra vez. Sin vender absolutamente nada. Recuerda simplemente los consejos que te estoy dando. Los tips que te estoy dando. Que son. No vendas la plataforma completa. Porque la gente se abruma. Ve eligiendo tú. Lo que tú quieres promocionar. Si tienes ya un nicho. Aprovecha los intereses de ese nicho de mercado. Y promociona. Audiolibros. O podcasts. Que vayan relacionados. Con ese tipo de mercado. En mi caso. Como es todo risas. Y a la gente nos gusta reírnos. Pues bueno. He puesto de la comedia. Y la gente ya se suscribirá. Para echarse unas risas. Yo estaré contenta. Porque me ganaré 10 euros. Y ellos estarán contentos. Porque se llevarán unas risas. Completamente gratis. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te envío un abrazo muy fuerte. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.